Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén compitas, pues les dejo abajo el enlace del video que transmití el día domingo, para los que lo vean el día de hoy domingo pues hace rato hice y los que vean otro día pues o lo escuchen, pues les digo lo hice el día domingo 15 de octubre. Esto es referente a lo que descubrió la UNAM, estas fallas o grietas en la Ciudad de México y pues la verdad es algo que nos debe de interesar a todos, está en la página de Desinformémonos y lo reprodujeron tanto plumas atómicas como otros medios alternativos. Esto lo ha querido ocultar la Ciudad de México durante varios años, el desgobierno me refiero, igual las demás delegaciones, hay que estar al pendiente. Entonces, nada más un detalle, va a haber momentos en que yo me quedo callado porque entraron, bueno me vinieron a tocar a su casa, a casa de ustedes y me estuvieron hablando entonces también por ahí. Hubo algunas fallas en el internet, pero hasta eso todo bien, salió como debía y creo que lo voy a hacer ya las transmisiones más tarde. Pues les agradezco por apoyarme en el canal, se va incrementando los suscriptores y de verdad ya cuando lleguemos a las mil voy a hacer un video especial. Muchas gracias compitas, saludos, que tengan un buen inicio de semana, hay que darle.